Música Ha matado a mi padre, ¿por qué será? Ha matado a mi padre en la noche de San Juan En la noche de San Juan, en la noche de San Juan Temblaba de frío en la noche de San Juan Cuando balas asesinan, lo mataron a papá Cuando balas asesinan, lo mataron a papá Mi madre lo esperaba con su tacita de té Y un poquito de Singani, pero él ya no volvió Y un poquito de Singani, pero él ya no volvió Ha matado a mi padre, ¿por qué será? Ha matado a mi padre en la noche de San Juan En la noche de San Juan, en la noche de San Juan Rosendo García, minero y dirigente Te mataron, te mataron en la noche de San Juan Te mataron, te mataron en la noche de San Juan Con ruido de rosas, de botas y fusiles Vinieron, vinieron y mataron en la noche de San Juan Vinieron y mataron en la noche de San Juan Ha matado a mi padre, ¿por qué será? Ha matado a mi padre en la noche de San Juan En la noche de San Juan, en la noche de San Juan Soldado, soldado, tiraste sin saber Que era tu hermano el que iba a caer Que era tu hermano el que iba a caer Los negros socavones nos gritan al pasar Rosendo, no has muerto, traerás la libertad Rosendo, no has muerto, traerás la libertad